¿Querés saber qué voy a comprar para dividendos para el mes de marzo? Aquellas empresas que tienen su ex-dividend date en marzo. Bueno, quédate hasta el final del video porque te lo voy a mostrar. Y arrancamos como siempre mostrándote en mi comitente. Esta comitente es real, es la comitente donde estoy haciendo la cartera de dividendos. Precisamente te muestro lo que estoy comprando, cómo viene y los dividendos que me están entrando. Así que arranco como cada mes a mostrarte lo que he recibido de dividendos durante el mes de febrero. Si tenemos Starbucks 0.15 centavos, P&G 0.49 centavos, AVI 0.29 centavos, Texas Instrument 0.82 y AT&T 0.53. Ahora que son centavos, obviamente, pero van sumando. Y si vamos a ver lo que vengo acumulando de dividendos desde que inicié esta cartera de dividendos, verás que ya llevamos acumulados 28 dólares. La verdad que no nos vamos a salvar con 28 dólares, pero venimos poniendo poco o mucho en realidad. Porque 200 dólares por mes, hoy en día en Argentina, es un montón de dinero. Yo ya fundí la comitente, verás que tengo 220 mil pesos, que es el equivalente a los 200 dólares al dólar, bueno, 1.100, ¿no? Que está ahora aproximadamente. Así que, ¿qué vamos a comprar el día de hoy? Bueno, pasemos directamente a los papeles. Ya en TradingView vamos a estar analizando desde lo técnico y desde lo fundamental los activos que hoy quiero comprar. Fijate que acá, siempre en TradingView, tengo un listado de reproducción. Te dejo acá la etiqueta para que vayas a ver si querés aprender a manejar TradingView, armar la lista de los CDRs que vos quieras seguir o las acciones originales. Obviamente, acá yo las tengo en un listado que se llama dividendos. Yo las organicé por las que tienen su ex-dividend date en enero, febrero, marzo, etc. Como para poder tenerlo a vista. Entonces, las de marzo, hay muchas obviamente. Elegí las que me parecieron más atractivas, dado lo que veo en el gráfico y lo que veo también con respecto a su capacidad de pagar dividendos. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy viendo hoy de atractivo? Bueno, United Health Group. ¿Por qué? Porque hoy está cayendo casi 5%. Ya me gustaba de antes, pero la verdad es que hoy está cayendo casi 5%. Me gusta más todavía, ¿no? Un activo que si vamos a ver el gráfico, fíjate, es un activo de las características de las empresas que nos gustan. Para aquel que tal vez no es tanto de este palo, de invertir o hacer trading o lo que fuera. Quedate tranquilo, porque esta empresa de mediano o largo plazo es alcista. Se ve a la legua, ¿no? Digo, es alcista. Estas son las características de las empresas que nos gustan, que sean alcistas. Ahora, hoy se está cayendo casi un 5%. Bueno, mucho no nos importa en nuestra estrategia los motivos. Mientras sea que no le esté yendo mal a la empresa en cuanto a lo que gana, en lo que crece, etc. Y eso lo vamos a ver ahora con los fundamentals. Pero desde lo técnico, estamos muy cerca de una zona de soporte que es el piso del canalcista. Así que, muy pero muy bien. El techo del dividend yield de esta empresa, es decir, en general no ha pagado más en cuanto a lo que es el concepto de dividend yield de 1,8. Y ahora vamos a ir a verlo con los fundamentales. Entonces, acá en la página de seekingalpha.com, que en el link de este video tenés los links de referidos míos, para que vos puedas hacer tu usuario con un descuento si quisieras hacerlo. Si no, obviamente lo podés usar también de manera gratuita. Fíjate el revenue, que es la facturación de la empresa, ¿no? Esto es una de las primeras cosas que nosotros miramos que nos interesa, que es una empresa en crecimiento y que cada vez facture más, ¿ok? También nos interesa que gane plata. Entonces, si vamos un poco más para abajo, escroleas con la ruedita del mouse, tenés el diluted EPS. ¿Qué es esto? Es el earning per share, o lo que se llama en español beneficio por acción. Es decir, cuánto dinero gana la empresa por cada una de sus acciones emitidas. Y esto también queremos que esté en crecimiento. Por eso es que, efectivamente, nos interesa lo que estamos viendo, que está en máximos históricos, en facturación y en lo que la empresa gana. Bueno, otra de las cosas que también nos interesan es esto que dice Basic Weighted, en inglés bárbaro, Average Shares. ¿Qué es esto que me estás leyendo, Andy? No entendí nada de lo que me dijiste porque encima tu inglés... Bueno, esto es la cantidad de acciones que tiene emitidas en billones. ¿Qué es lo que nos interesa en las empresas que queremos tener de largo plazo y para dividendos? Que estén a la baja. Es decir, que la empresa tenga un programa de recompra de acciones. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque cuanto menos acciones haya en el mercado, más van a valer. Porque lo que vale la empresa se divide por la cantidad de acciones. Y eso es lo que te da el valor de la acción. Si hay menos acciones en circulación, las que quedan valen más dinero. ¿Ok? Entonces, que la empresa tenga un programa de recompra de acciones también es algo que nos interesa. Y luego tenemos el dividendo por acción que queremos que sea creciente. ¿Sí? Y también lo tenemos en máximos históricos. Haciendo un doble clic acá en lo que es la parte de dividendos, vamos a ir a ver acá en el apartado de dividendos del Sikin Alpha el resumen, el summary. Que lo tenemos hace 14 años subiendo o incrementándose este dividendo. Esta empresa hace 14 años de manera ininterrumpida que te aumenta el dividendo a razón de 16% por año. Lo cual es bastante. Reparte solamente el 30% de lo que gana en concepto de dividendos. Y tiene un dividend yield de 1.46. Hoy te decía que el techo está en 1.80. Digo, no está en los mejores precios, pero es un muy buen precio. Ahora uno diría 1.46, Andy, de dividendo. Es muy poco. Sí y no. ¿Por qué? Porque esto es importante. ¿Cuánto te lo aumenta todos los años? Igualmente, otra de las acciones que vamos a comprar hoy, tienen dividend yield mucho más alto. Pero verás que no cumple con esto. Que te lo aumente todos los años y que te lo aumente de manera generosa. Eso es importante. ¿Cuándo tenés que tener la acción comprada para que te pague el dividendo United Health Group? El 8 de marzo. ¿Sí? O sea, antes del 8 de marzo. El 7 ya lo tenés que tener en tu comitente. Si no, no vas a entrar al pago de dividendo. Cuidado con esto. El segundo activo es Río Tinto, una minera del Reino Unido, que también se viene comiendo una linda paliza y está en zonas atractivas. Está en zonas de soporte. En principio, en un corto plazo, que tiene que ver con este canal alcista de cortísimo plazo, pero también muy cerca de este soporte que te voy a marcar, que viene desde los mínimos del 2016 y que ha respetado muchas veces. Está muy cerca. Con lo cual, podría bajar un poco más, sí, pero tampoco nos importa tanto, ¿no? Y esto es bien importante que entendamos. En esta estrategia, lo que nosotros queremos es cobrar el dividendo. No queremos hacer trading. Esto es como cuando me compro un departamento para ponerlo en alquilar. Ojalá, ¿no? Pero bueno, alguno lo hace. ¿Y qué le interesa? Que entre el alquiler todos los meses. Que el flujo de fondos. Si el departamento baja su precio, no se vuelve loco. No sale a vender o no dice, uy, perdí tanta plata. No, mira, tengo el departamento, lo voy a seguir teniendo ahí, no me importa si baja el precio porque no lo pienso vender. Yo lo que quiero es que me entre el alquiler. Bueno, acá pasa lo mismo. Lo que yo quiero es que esta empresa me pague los dividendos. Y tenés una ventaja muy importante en esta empresa del Reino Unido, Río Tinto. ¿Cuál es la ventaja? Andy, que las que son de Estados Unidos, Estados Unidos, por vos ser una persona no residente de Estados Unidos, te retiene un 30% de lo que te paga del dividendo. La del Reino Unido no. Te paga el dividendo entero. Entonces, esto es bien importante. Es bien interesante para que lo tengas en cuenta porque te va a pagar un dividendo muy generoso. Si vamos a ver los números, tenemos un Río Tinto que su facturación es estable. En general, las empresas que tienen como principal activo los commodities, por ejemplo, una minera, que es este caso, o puede ser una petrolera, o puede ser una empresa del campo, que el commodity es la soja, el oro, los metales preciosos, el petróleo, no suelen ser alcistas de largo plazo, o por lo menos no como una empresa de crecimiento, como puede ser una tecnológica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque dependen mucho de los ciclos de los precios de los commodities. Cuando suben el precio de los commodities, ganan muchísimo más dinero, pero cuando bajan, bueno, ganan menos dinero. Entonces, depende mucho de eso. Esto lo digo porque en todas las que tengan que ver con commodities, mineras, por ejemplo, vos vas a ver esto, que la facturación no es que crece exponencialmente. Tal vez va de largo plazo alcista, pero se mantiene dentro de un rango, que en este caso, fíjate, está dentro de los 50 billions de dólares. Que si vas a ver el número fino, está dentro de los máximos históricos. El máximo histórico fue acá en el 2021, 63 billones, pero no está mal, está cerca de los máximos históricos. O sea, bien, no es una empresa que facture poco, no es una empresa pequeña, es una empresa enorme. ¿Gana plata o no gana plata? Esto es interesante también, ¿no? Mirá, lo que es el balance de los últimos 10 años, gana plata. La mayoría de los años, menos en el 2015, que fue cuando hizo el mínimo histórico que te acabo de mostrar en los gráficos. Después el resto ganó siempre plata y en el 2021 fue donde más ganó y después empezó a bajar un poquito y ahora está levemente bajista, pero también dentro de unos precios sacando el 2021 en máximos históricos. Bastante bien. ¿Tiene programa de recompra de acciones? Lo tiene y fuerte. Está comprando fuerte sus acciones. Entonces, esto es bien interesante que también lo tengamos presente. No está emitiendo acciones, al contrario, está saliendo a recomprarlas. Y eso nos gusta. Y el dividiendo por acción, bueno, cuanto más gana, fíjate que fue el 2021, es donde más pagó. Y los años que siguen, que gana un poquito menos, bueno, paga un poco menos. Entonces, es una empresa que no tiene la constante del aumento de los dividendos. Fíjate, ¿hace cuántos años me lo aumenta? Cero, porque en los últimos años estuvo pagando un poco menos de lo que venía pagando y esto tiene que ver con cuánto gana la empresa. ¿Sí? Te lo aumenta en promedio 5% por año. Bueno, porque lo aumentó mucho en el 2021. Y acá está lo que es interesante en este activo. Que el dividendo que te paga, si vos compras a estos precios, es el equivalente casi a un 8% anual. Esto es un montón. No vas a encontrar muchas empresas que te paguen tanto. ¿Sí? Y aparte te lo paga. Semianual, o sea, cuando te lo pague, ahora vamos a ver en qué fecha lo tenés que tener, pero es un pago fuerte, porque es semianual. No te lo divide cada tres meses, como las de Estados Unidos, por ejemplo. Y no te retiene el 30%. O sea, es un muy buen dividendo el de Río Tinto y el de la empresa que vamos a ver siguiente es muy similar. En este caso tenés que tenerlo el 7 de marzo. Su ex-dividend date es la fecha del 7 de marzo para poder cobrar este dividendo en la fecha de pago. El ex-dividend date es la fecha que lo tenés que tener. ¿Cuándo te lo pagan? Bueno, el payout date. La fecha de pago. Va a ser el 18 de abril. Esto lo aclaro por las dudas. El siguiente es otra minera, en este caso de Australia. Enorme minera de Australia también. Que viene lateralizando ya hace bastante. Desde diciembre del 2020 que viene lateralizando. Pero algo más que interesante es la media móvil de 200 ruedas, que es la línea verde. En donde acá la reconoció, acá la reconoció, acá la rompió, pero rápidamente volvió. Acá volvió a reconocerla. Y ahora estamos ahí. O sea, son lindos precios, efectivamente, para posicionarnos en este activo. Que aparte viene bajando bastante. Ahora vamos a ver la información con respecto al dividendo. Pero desde lo técnico, ahora que está interesante. Ahora, ¿podría bajar un poco más? Sí, podría bajar un poco más. Y en este caso, ¿qué haríamos, Andy? Compraríamos más la próxima vez que estemos cerca del ex-dividend date. O sea, de nuevo, en esta estrategia no vendemos nunca. Acordate del ejemplo del departamento. Si tenés un departamento y bajas su precio en dólares, no es un problema seguir teniendo el departamento. Ya sea para vivir vos o ya sea que lo estés alquilando. Acá, en esta estrategia, conceptualmente es lo mismo. Y, pero si baja precio, perdiste mucho más de lo que ganaste viviendo. No, no perdiste nada. ¿Por qué perdiste? Y porque vale menos. Pero perdés cuando vendés. Si no vendés, no perdiste nada. En el futuro, va a volver a subir esto. Y en el interin te estás pagando una renta. ¿Qué es lo que vos querés? Vos querés que te entren dólares para que con esos dólares puedas comprar más y acumular más activos. ¿Sí? Así que vamos a ver un poco los números de esta minera. Muy parecido a lo que vimos en Río Tinto. Son dos mineras y las dos dependen mucho del precio de los commodities. ¿Está bien? Entonces, también tiene su fluctuación que tiene que ver con los precios de los commodities. El mínimo fue ayer del 2016. Precisamente por eso bajó. Luego tuvimos un pico de suba en cuanto a los precios de los commodities. Y ahora están levemente bajando, ¿no? Pero siempre estando dentro de un parámetro de los máximos. En este caso, los 50 billones de dólares. ¿Qué tenemos con respecto a la información de esta empresa? Bueno, ¿tenemos programa de recompra de acciones? Lo tenemos. Más leve, más tranquilo que en el caso de Río Tinto. Pero lo está haciendo. Es decir, no solo no está emitiendo nuevos. Que eso ya es positivo. Sino que las está recomprando. La ganancia de esta empresa suele ganar todos los años. El 2022 ganó muchísimo. Ahora nuevamente bajó a lo que son los promedios generales. Un dólar 46 por cada acción. En los últimos 12 meses. 2,55 ganó en el 2023. 6 había ganado en el 2022. Lindo, dividendo pagó allí seguramente. Y acá tenemos efectivamente el dividendo por acción. 2021, 2022 pagó dividendos bastante altos. Ahora en el 2023 los está bajando. Vamos a ver efectivamente la información del dividendo. Te lo aumenta a 10% en promedio. Pero no te lo viene aumentando en los últimos años. Es semianual también. También tampoco te retiene el 30% que te retiene Estados Unidos. Y estamos hablando de casi un 6% de dividend yield. Bueno, y el 7 de marzo es la misma fecha de dividend que tenés que tener. A BHP Group Limited. Que en el CDA se llama BHP. Igual ahora se los voy a mostrar. Ya la tenemos comprada igualmente. Entonces acá la pregunta sería. Pero para nada. Son dos mineras. Se dedican a lo mismo. Como? Y todo muy lindo. ¿Por qué no ponemos todo en río tinto? Que me paga mucho mejor dividendo que BHP. Tiene lógica, pero siempre es mejor estar diversificado. No solo en países, sino en industrias. Acá son dos mineras. Obviamente coinciden, ¿no? Pero por eso no compramos todo en minera. Sino que tenemos varias y de distintas. En este caso son de materiales básicos. Tenemos mineras de oro también, etc. Y la segunda es diversificar en países. Porque no sabemos lo que le puede llegar a pasar al Reino Unido. O lo que le puede llegar a Australia. Entonces, cuanto más diversificado estamos, mejor. Tampoco va a mover tanto la aguja lo que me paga una y otra. Pero me quedo más tranquilo si estamos diversificados. Por eso es que llevamos las dos y nos concentramos todo en una. ¿Podríamos hacer todo en una? Sí, se podría. ¿Querés meter todo en río tinto? Lo podés hacer. Sí, no hay ningún inconveniente. Y el último activo es Petrobras. Efectivamente la reina de los dividendos. Con un dividend yield cercano al 20%. Y eso que lo ha recortado. Pagaba mucho más. Pero bueno, asumió Lula en la presidencia hace un año atrás. Y dijo, hay que recortar los dividendos. Eso fue acá. Fijate cómo se destruyó cuando dijeron eso. Pero a partir de allí no paró de subir. Rompió esta resistencia que venía de septiembre del 2014. Y bueno, a partir de allí pum para arriba. Ahora se encuentra en otro problema. Que son los 18 dólares. Vamos a ver si los puede superar. Y seguir subiendo. Tiene mucho margen para subir. Hasta el máximo histórico del 2008. Un montón tiene para subir. De todos modos, si no le hiciera no nos molesta. Para nada. Es decir, si baja de precio. Compraremos más. Porque ¿cuál es la idea? Acumular. ¿Para qué? Para cobrar más dividendos. Obviamente. Así que vamos a ver un poco los números de Petrobras. Y tenemos el revenue de la empresa en máximos históricos. Casi. Porque los máximos históricos. Por lo menos de los últimos 10 años. Estuvieron allá por el 2013-2014. Que fue el récord del petróleo en ese momento. Habría que ir a revisar cuál fue el récord del precio del petróleo. Pero tiene que ver con Comodities también. La petrolera de Brasil. 115 billones de dólares facturaba en ese momento. Y ahora está en los 106. Habiendo superado el 2022. Esa facturación máxima. Con 121 billones. Así que. Está muy pero muy cerca de los máximos históricos. Es una empresa que gana muchísimo dinero. ¿Sí? Muchísimo dinero. Obviamente tuvo problemas políticos. Problemas de corrupción con el lavallato. Etcétera, etcétera. La han castigado muchísimo. Pero en los últimos años. Está empezando a ganar mucho dinero. En particular los últimos dos. Que está en máximos históricos. De lo que está ganando. Vamos a ver. Si efectivamente. Con Lula. Esto mejora o no. Veremos. El que no quiera meterse acá. Por cuestiones políticas. Bueno. Obviamente puede no hacerlo. A mí me gusta. Me parece que es una gran empresa. Que gana muchísimo dinero. Ajeno a lo político que pueda llegar a tener. Y paga un dividendo extraordinario. Programa de recompra de acciones. No tiene. No emite nuevas. Pero no las sale a recomprar. Y el dividendo por acción. Los últimos años. Fijate lo que pagó. Tremendo lo que pagó. Y ahora lo redujo casi a la mitad. Pero ya te digo. El 2022. Llegó a pagar hasta un 54% de dividend yield. Una locura total. Era demasiado insostenible. Ahora. Con lo que está pagando. La anterior era 19% del dividend yield. El de ahora es 844. Nada mal. ¿Sí? Solo reparto un 33% de lo que gana. Así que. Esto es saludable. En realidad para la empresa. Que no reparta tantos dividendos. Y todavía no tenemos la fecha de anuncio. ¿Eh? Suele ser cada tres meses. Con lo cual. Deberíamos estar en cualquier momento. De que anuncie la fecha de pago. Todavía no la anunció. Por ende. Estamos a tiempo de comprarlo. Y lo vamos a cobrar en cuanto lo anuncien. Que no esté acá. No quiere decir que hayan dejado de pagarlo. Simplemente quiere decir que. No está anunciada la fecha del ex dividend yield. Así que. Simplemente para que estén atentos. A cuando sea. Yo. Mi sugerencia es. Que lo compren lo antes posible. ¿No? Porque si llega a anunciarlo mañana. Que el ex dividend yield es el viernes. Bueno. No llega. ¿No? Yo siempre grabo un short. ¿Eh? Para los que están mirando este video. Grabo un short. Y lo subo a mi canal. El mismo día. Que grabo este video. Porque hasta que lo editamos. Y lo subimos. Por ahí lo ves la semana que viene. Hoy es miércoles. Sí. Miércoles 28 de febrero. Ahora el short. Lo subo en el día. Para que vos sepas que compré. Y puedas seguir a comprarlo rápidamente. Así que. Vamos a la plataforma de Balance. A comprar. No sin antes. Mencionarte que. En mi página. Andistoplos.com Puedes acá venir. A abrir tu cuenta en Balance. Y con el link de referido mío. Puedes abrir una cuenta en Balance. Y te atendemos con mi equipo de cracks. Que son Sebastián y Santi. Que efectivamente te vamos a poder asesorar. Y dar las mejores recomendaciones. Que se ajusten a tu perfil. Sí. No es lo mismo un trader. Que un largo plazo. No es lo mismo. Alguien que necesita sacar ganancias extraordinarias y rápidas. Que alguien que te dice. No. Yo la quiero para mi jubilación. Etcétera. Etcétera. Así que. No dejes de unirte con nosotros en Balance. Y vamos a la plataforma. Bueno. Ya en la plataforma de Balance. Esta es la posición que estamos teniendo. Hoy se está cayendo todo. Más que nada porque viene bajando el dólar CCL. Lo cual no es un problema. Al contrario. Mejor. Porque nosotros ponemos 200 dólares. Efectivamente. En cada uno de estos videos. Con lo cual. Si 200 dólares son. Si el dólar baja. Son menos pesos que tengo que poner. Y eso me ayuda. Con lo cual. No es un problema que baje. No nos molesta que baje. Al contrario. Podemos comprar más. Inclusive. En caso de que vos pudieras. Acceder a poner más de 200 dólares. Mensuales. Entonces. Como muchos de los activos. Que estamos comprando. Y ya los tenemos en cartera. Por ejemplo. El de BHP. Fijate. Le damos clic acá. Vamos a la plataforma. Donde nos va a permitir comprar. Y ponemos. Comprar. Nos fijamos que las puntas. No estén tan alejadas. Para ver que no esté desarbitrado. Efectivamente. El cedear. Ponemos comprar. Y acá. Acordate que lo que nosotros hacemos. Si es que no está desarbitrado. Para comprar en el momento. Ponemos precio market. La cantidad que querramos comprar. En general. Siempre. Como son 220 mil pesos. Lo dividimos. Proporcionalmente. Vamos a poner. Dos CDRs. En BHP. Al precio de mercado. Y le damos continuar. Y con eso ya lo compramos. El siguiente que vamos a comprar. Va a ser. United Style Group. Le damos clic. Acá tenemos la caja de puntas. No parece estar desarbitrado. Si. Las puntas están bastante cerca. Así que le damos comprar. Precio de mercado. Acordate. Y vamos a ver cuánto. Cinco. Nos pasamos. Cuatro. Tres tal vez. Cuarenta y siete mil. A ver. Tenemos 160. Y. Sí. Serían tres. De United Style Group. Porque después tenemos que comprar. Dos activos más todavía. ¿No? Así que con tres. Vamos a estar bien. En este caso. El siguiente que vamos a comprar. Es. Río Tinto. La otra minera. Que también la teníamos. En cartera. Nos fijamos acá. No parecería estar muy desarbitrado. Efectivamente. Así que compramos. A precio límite. Y vamos a comprar. A ver. Con tres. No. Podemos comprar seis. Podemos comprar seis. Y hasta siete. Te diría. Tenemos. Ah. Vamos a comprar seis. No lo vamos a pasar. A ver si no nos queda para comprar Petrobras después. Así que compramos seis CDRs de Río Tinto. Y finalmente el CDR de Petrobras. Que este no lo teníamos en cartera. Así que iniciamos comprándolo. Las puntas no están muy alejadas. Así que le ponemos comprar. A precio de mercado. Nuevamente. Vamos a ver si con cuatro. No. Tres. Ahí estamos. Compramos tres CDRs de Petrobras. Y así nos quedan las cuatro compras ejecutadas sin ningún inconveniente. Recordá como siempre que lo que nos sobra lo ponemos como liquidez siempre en Aluar. Así que voy a comprar Aluar. Lo que tenga y lo que pueda comprar de Aluar. Lo vamos a hacer a precio límite. Siempre lo hacemos a precio límite. Y compramos en este caso tres acciones de Aluar. Vamos tirando en Aluar siempre la liquidez. ¿Ok? Simplemente para no tenerla en pesos. Y de alguna manera Aluar es un activo que como exporta mucho de su producción. Está de alguna manera atado al dólar. Y bueno. Nos protege un poco de eso. Aparte también paga dividendos. Etcétera. Así que vamos con Aluar en lo que nos resta. Y lo terminamos el video poniéndolo en la planilla. Y te muestro como queda nuestra planilla de inversión. Ya actualizada la planilla. Acá agregué las compras que acabamos de hacer el día de hoy. De esta planilla de Google Sheets. Cartera de dividendos. Que te enseño a hacerlo en otro de mis proyectos en este canal. Te dejo ahí el link para que lo puedas hacer si quisieras hacerlo. Y acá en Stocks vamos a ver efectivamente. Como queda nuestra cartera diversificada. Con los activos que tenemos. El que más tenemos es United State Group. El siguiente es Texas Instruments. Y así siguen los demás. Bueno acá tenemos Altria bastante también. HD. Hershey. Lamb Research. Bueno lindo ¿no? En qué países estamos comprados también. Y acá sumamos 200 dólares más en nuestra planilla. Equivale hoy. Si vendiéramos todo esto a Dólar CCL. Equivale a 2688. Nosotros hemos puesto 2600. Con lo cual hemos podido conservar. Inclusive ganar 88 dólares en dólares. Precisamente más los dividendos que todavía no están computados. Cuando lleguemos a 50 dólares de dividendos acumulados. Los voy a pasar a DólarMep. Te voy a explicar cómo hacerlo. Para poder reinvertirlos. Por una normativa de CNB no se puede hacer de manera directa. Pero así queda nuestra planilla de inversión. Cartera de dividendos. Y te adelanto. No te vayas todavía. Te adelanto. Que se viene la cartera de flujo de fondos de obligaciones negociables y bonos. Que así como estoy haciendo esta cartera. Real. Bueno voy a estar comprando de manera real. Obligaciones negociables y bonos. Sumándola a esta cartera de inversión. Así que la semana que viene no te pierdas ese video. Cualquier cosa. Como siempre. Quedo a disposición de las dudas o consultas. Escribidme como un comentario en este video. Reenvía este video a todos aquellos que vos creas que les puede servir. En tus redes. A tus amigos. A tu familia. ¿Por qué no? Esta es una estrategia que no hace falta que entiendas de inversiones. Es simplemente comprar activos que te paguen una renta. Y dejarlos a largo plazo. Simplemente podés seguir haciendo lo que yo hago y nada más. No hace falta efectivamente mucha complejidad. Así que a muchos les puede llegar a servir. Desde mi lado agradecido por haberte quedado hasta el final del video. Y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau, chau. Chau, chau. El es Anistoplos, el es Anistoplos, el es Anistoplos, el es Anistoplos, el sensei.